Marco Reyes ¡Cumbia! Dice el caballo, la cámara chambrera Agarre su pareja, no la suelte Esto inicia bonito Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor ¡Cumbia! Marco Reyes Para que la grave chingón y me la subas al 100% A las cámaras de Tony Martínez La cámara chambrera en la ciudad de Nueva York ¡Como dice! Marco Reyes Dice rifle, cañón y escopeta Para los papichulos Niños malos de Brooklyn Siempre se les respetan Eso lo dice Para el maldito Mickey Erro Para el Krabis Oso Mister Greyas Cumbia Cumbia Venga para el grillo Marco Reyes Chango Dale sabor, 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 dale sabor La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Este tema se dedica con hoy en especial Juanito Lai El ente más cachondo Tony Martínez Marco Reyes Para el sonido exterior rumba Como dice Para la mera mera Para Rosy Méndez La romperita Como dice Marco Reyes Dice no somos raza ni mucho menos cholos Toda la gran familia mexicana Tien vi Eso lo dice Cochiloto Pero que rime compadre Cumbia Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor Dice venga el saludo super especial Para Antonio Castillo Para Natalia Olvera Como dice Como dice la cumbia El sonido maliki Marco Reyes Para el famoso Dani Escúchala Para Fanny Dice venga el saludo super especial Para la chiquita Para quien Tainis Eso lo dice el Miki Cumbia Amor, 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 amor Marcos Ecstasy En cabina central DJ Venom Así Marco Reyes Como dice Para saludar muy especial Para Chio Nati Morales Ángeles Bravo Para Miriam Reyes Elena Olivera Juanito Lai El lente más cachondo Marco Reyes Para el chico mix Pura chambamanía Marco Reyes Cumbia Puro marranazo fino Ha chingado Ha chingado Cumbia Cumbia Se llama y se titula la cumbia Dice para mi morrita hermosa Para Tainis Al obvio tu moch Eso lo dice el pinche Miki Amor, 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 amor Dice así la baila de Cielo Lagosa Para Yasmín Luna Dulce Luna Ajá Toda la gente de Guerrero Marco Reyes Toda la gente de Oaxaca Cumbia Cumbia Ecstasy Para quien compadrito Para el llaverito Ajá Marco Reyes El sonido pánico Para mi canal pánico Dios te bendiga, felicidades Para DJ Venom Eso lo dice mi canal El sonido malinqui La combinación perfecta La música es el alma de todos los pueblos ¿Cómo dice? Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Ese tema para Laura Ramírez Para Prieta Ramírez Dinastía Ramírez Pueblita Capitán Ajá Marco Reyes Dale pa' atrás, dale pa' atrás Inge Cumbia Tony Martínez de la Cámara Chambera El lente más cachondo Mi carnal Juanito Lai ¿Dónde estás Juanito? Para el sonido El sonido El sonido Chambaón Panchito Martínez Marco Reyes Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor Esta es La Esta es La Esta es La combinación Perfecta Para los calmeros de coraza Cumbia Toda la gente de San Juan La gente de Santa María en la Popalco Marco Reyes Para Dani Daniel Ajá Agoniza el tema, jóvenes Agoniza y se va Y dice que se va Sabor Ajá Marco Reyes Disse el caballo Disse el caballo La Cámara Chambera Ay, mamachita Agoniza y se va Esta es La combinación Perfecta Adiós 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 Adiós